Muy buenos días a la doctora Martina Iparraguirre, directora asociada de Zona Sanitaria Octava, con quien vamos a estar compartiendo este espacio del desayuno. Doctora, muy buenos días, el saludo y gracias por hablar con la radio, con el canal de Leco. Hola Rodolfo, hola Claudia, buen día, ¿cómo están? Muy bien, acá estamos. Bien, bien, con fresco, pero bien. Martina, bueno, contanos primero, como ya te lo veníamos diciendo, cantidad de mensajes de gente con preguntas relacionadas, obviamente, la mayoría con la vacuna. Así que vamos a ir desgranando esto también. Pero danos primero un panorama general de cómo está el tema de la vacunación aquí en la ciudad de Tandil, estos avances que se han producido en este último tiempo. Bueno, nada, vamos muy bien, estamos ya en el último tramo de la primera vuelta. Estamos en casi 20.000 adultos mayores de 60 años vacunados sobre un total de 22.000 inscriptos. O sea, estamos a 3.000 y piquito de personas de terminar la primera vuelta, ¿sí? Algo que hace, nada, un mes y medio atrás nos parecía imposible, bueno, está ocurriendo y en simultáneo se está empezando a aplicar la segunda dosis solo para la vacuna Sinopharm, ¿sí? Correcto, justamente hay muchas consultas que tienen que ver con relación al tema de la segunda dosis de Sinopharm, es una de las consultas que hay. ¿Ya están comenzando a repartir los turnos? Sí, sí, efectivamente, los turnos ya están siendo otorgados, a diferencia de lo que sucedió con la primera dosis, ustedes se acuerdan, chicos, que inicialmente Lanmat no había probado el uso de Sinopharm para mayores de 60 años, entonces, en la primera ronda de Sinopharm, primero tuvieron su turno los menores de 60 con patología de riesgo y las docentes. Recién, con el último puchito de Sinopharm, se vacunó a mayores de 60 y a trabajadores de la salud. Bueno, ahora, para la segunda vuelta, los turnos se van a otorgar con el nivel de prioridad que todos conocemos. Primero los mayores de 60 y trabajadores de la salud, y luego los menores de 60 y trabajadores de la educación. O sea, se va a invertir el orden con el que se aplicó la Sinopharm en la primera vuelta. ¿Esto qué quiere decir? Que los mayores de 60 ya están empezando a recibir su segunda dosis de Sinopharm. Es una población muy pequeña, de mayores de 60, y que probablemente la semana que viene empiecen a recibir la citación para la segunda dosis, los menores de 60 con patología de riesgo y los docentes. Bien, esa era la pregunta justo que te iba a hacer el tema docentes. Contanos cómo viene el tema de la segunda dosis con las distintas vacunas que recibieron los docentes. Hablo de la Sputnik, hablo de AstraZeneca y creo que alguna más vos mencionabas. Sinopharm. Sinopharm. La mayoría de los docentes recibió Sinopharm. Bueno, Sinopharm al final resultó la más sencilla para completar el esquema. ¿Por qué? Porque entró un millón de Sinopharm en febrero y ahora entró otro millón. Ahí se nos congeló Martina. Internet tiene estas cosas. Se nos quedó congelada Martina, seguramente por alguna interrupción de Internet allí. Si querés, Rodolfo... Sí, a ver Martina, estás de nuevo, dale. Te habías quedado congelada. Ah, perdón. No, decía que con respecto al esquema de Sinopharm es el más, el que menos problemas nos debería traer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entró un millón de Sinopharm en febrero y ahora entró otro millón de Sinopharm y esto estuvo acompañado de una comunicación del Ministerio de Salud de Nación que dijo que este segundo millón es para completar esquemas. Así que no debería haber ninguna dificultad. Correcto. ¿Cuántas vacunas de Sinopharm aproximadamente se aplicaron aquí en la ciudad de Tandil? ¿Cuántas aproximadamente de Sinopharm? 7.000 aproximadamente. 7.000 y piquito. Bien. Una de las preguntas que llegaba acá por las vacunas de AstraZeneca. ¿Qué pasa, explicaban o preguntaban acá, qué pasa si no llegan más vacunas de AstraZeneca con los docentes que nos dimos la primera dosis con esa marca? Bien. Primero esperemos que lleguen. A ver, probablemente tengan un retraso por los motivos por todos conocidos. La AstraZeneca se fabrica en tres lugares. Se fabrica en India, se fabrica en Inglaterra y se fabrica entre la Argentina y México. ¿Sí? Nosotros estábamos recibiendo la AstraZeneca que venía de la India. Bueno, no van a salir vacunas de la India al próximo tiempo. Ayer leí que se estaban retirando las embajadas de la India. Están en un colapso sanitario, en una catástrofe tremenda. Entonces, tenemos otros dos lugares que fabricaron AstraZeneca. Uno es el consorcio establecido entre la Argentina y México. Fabricó 20 millones de dosis que fueron secuestradas por los Estados Unidos. Así que estamos a la espera de que estas negociaciones diplomáticas liberen esto. Porque aunque nos parezca mentira, la humanidad es capaz de transitar a la vez momentos de un gran desarrollo tecnológico y momentos de un enorme retroceso donde un país, al mejor estilo de la piratería, de hace tres siglos atrás, se roba las vacunas de otros países. Así que estamos a la espera de que ese cargamento de 20 millones de AstraZeneca vuelva a sus dueños originales para que, en lo que respecta a los tandilenses, puedan completar sus esquemas de vacunación. De todas maneras, déjenme decirles que justo esta vacuna de AstraZeneca es la que tiene mayor evidencia, sobre la que hay mayor evidencia escrita respecto del nivel de cobertura que se obtiene con una única dosis. En algunos países se pensó hasta en diferir la aplicación de la segunda dosis cinco meses. Acá se estableció un límite de tres meses. Pero es tanta la evidencia que hay respecto de la cobertura con una única aplicación que en muchos países se pensó en diferir todavía más la segunda dosis. Esto no quiere decir de ninguna manera que se esté pensando en no completar los esquemas, sino que lo que intenta es llevar tranquilidad a aquellas personas que recibieron una vacuna, que por un lado es la que hoy vemos que está más trabada en términos internacionales. Bueno, se trata justo de la vacuna sobre la cual hay más evidencia de que una única dosis da un buen nivel de cobertura. Bien, estamos hablando con la doctora Martina Iparraguirre. En caso de que no llegue la AstraZeneca, ¿cuál es compatible, es decir, con cuál se podría completar el esquema? No, hoy todavía no hay posibilidad. Las vacunas no son intercambiables hasta la fecha. En algún momento se pensó en que Gamaleya y AstraZeneca podían trabajar juntas porque usan una tecnología similar, usan una plataforma similar. Ha habido cierta cooperación entre ambos laboratorios, pero todavía no hay nada al respecto de que las vacunas se puedan intercambiar una con otra. O sea, los esquemas se terminan con la misma vacuna, que en el caso de la Sputnik es un componente diferente, pero solamente en el caso de esa vacuna, que es una vacuna heteróloga. Correcto. Estamos hablando con la doctora Martina Iparraguirre, de Región Sanitaria Octava, la directora asociada. Bueno, tranquilizadora su palabra en el sentido de que, bueno, había muchas consultas también sobre si el diferimiento no generaba algún riesgo en la efectividad de las vacunas. Por lo menos en este sentido ustedes están, bueno, trabajando muy seriamente con todo esto, evitando inconvenientes. Exactamente. De hecho, por eso se tomó la decisión de que este segundo millón de Sinopharm que ingresa sea para completar el esquema. ¿Por qué? Porque tratamos de trabajar con evidencia robusta, ¿sí? Y lo que encontraron las autoridades del Ministerio de Salud de Nación era que en el caso de la Sinopharm, es verdad que es una vacuna que viene unos pasos más atrás en lo que respecta a la escritura, ¿sí? Es la vacuna que viene más retrasada en evidencia escrita. Entonces, ¿qué dijeron las autoridades? Bueno, para Sputnik y para AstraZeneca tenemos evidencia robusta que nos avala a tomar una decisión de diferimiento. Encontraron que no existía el mismo grado de evidencia para la Sinopharm y por eso se decidió completar los esquemas antes. Digo, es para rescatar, ¿no? En un país de la periferia, un país pobre que pelea con las potencias para conseguir vacunas para toda la población de riesgo, que a pesar de estar en esta situación dramática, todavía primen ciertos criterios científicos y de evidencia, ¿no es cierto? Entonces, cuando se encontró que no había la suficiente evidencia con Sinopharm, se decidió completar el esquema. Correcto. Estamos hablando con la doctora Martín Iparraguirre. Recibíamos un mensaje, por ahí algunas preguntas puntuales que vamos a hacer, pero que a lo mejor representan más personas que le ha ocurrido lo mismo. Una señora de 80 años que no fue vacunada, porque ella nos decía, la dosis mía se la dieron a otra persona. Nosotros comentábamos que a veces ha ocurrido, cuando hay personas mayores, que antes tenían libreta cívica o libreta de enrolamiento, un mismo documento para dos personas. ¿Qué pasa si una persona de 80 años o una persona mayor de 70 años que está inscripta todavía no fue vacunada? Es raro. A ver, es raro. Yo te digo que nosotros estamos con los tres equipos de los vacunatorios haciendo una búsqueda minuciosa de los más. Primero que los números que nos muestra el tablero de epidemiología nos muestra que son muy poquitas las personas mayores de 70 años inscriptas y no vacunadas. O sea que, en términos estadísticos, estamos hablando de un universo muy pequeño, de 200 personas aproximadamente. En estas 200 personas, muchas de estas no vacunaciones se explican por COVID positivo, contacto estrecho, internaciones, fallecimientos. Ahora, en el caso de personas que dicen, estoy inscripta y no me llamaron, yo insisto que por favor se acerquen a un vacunatorio, porque es muy raro y nos hemos encontrado que muchos de estos casos no estaban inscriptos. Cuando se acercaron, los inscribieron y rápidamente obtuvieron su turno y fueron vacunados. Respecto de esta interpretación de mi vacuna, se la dieron a otra, es una explicación muy peligrosa, pero además es falaz, no es cierto. Esto tiene que ver con no entender cómo funciona el sistema de turno. La vacuna viene a nombre de Claudio Andiarena hoy, lunes, y hasta el viernes lo va a esperar a Claudio Andiarena. No lo va a esperar un mes rotulado con una cinta dentro de una heladera. Nosotros, semanalmente, nos hacen algo que se llama control de stock para evaluar esto. Bueno, pasó toda la semana, la persona no vino, te sigue quedando esa dosis, esa dosis vuelve al stock de esa posta de vacunación. Digo, porque es muy peligroso también decir, mi vacuna se la dieron a otra. No es cierto, es peligroso, y es peligroso hacer este tipo de denuncias sin fundamento. Sobre todo, cuando no terminamos de entender bien cómo funciona el sistema. Que se acerquen a una posta de vacunación y hablen con los equipos que tienen acceso al sistema y les van a saber explicar. Correcto. Doctora Iparraguirre, voy a leer un mensaje que hay varios similares a estos, pero de alguna manera ya fue respondido, pero vamos a tratar de hacerlo lo más claro posible. Soy Irma, tengo 77 años, me di la primera dosis de la vacuna Sinopharm el 8 de abril. Sé de muchos que ya se aplicaron la segunda. Quería saber si todavía quedan turnos pendientes. Pregunta por acá. Sí, hay muchísimos turnos pendientes. Apenas llegaron 1.600 Sinopharm, ¿sí? Llegaron muy poquitas. Las otras vacunas que se están aplicando en las otras postas son primeras dosis de Sputnik. Por eso es lo que les digo, simultáneamente se está terminando con el universo de mayores de 60 y se está recién empezando a aplicar la segunda dosis. Apenas llegaron 1.600, ¿sí? De todas maneras, si Irma cedió su primera dosis y el 8 de abril estaría, si la llaman hoy, estaría en 28 días impecable. Así que que no se alarme, que se puede demorar todavía un poquito más el esquema. Pero además que sepa que solo se dieron 1.600 turnos, porque solo llegaron 1.600 dosis de Sinopharm. El mensaje de Carlos también coincidente con el de prácticamente todos los que se van a vacunar, por lo menos no ha habido reclamos. Dice, ayer me vacuné todo muy bien, espectacular la atención, en este caso en la UNI, dice. Y después pregunta, para la segunda dosis, ¿solamente tengo que esperar que me llamen? ¿Tengo que hacer algún otro trámite? No tiene que hacer ningún trámite, tiene que mirar su aplicación, como hizo para la primera dosis, o pedirle a su hijo que lo ayude, o a su familiar, o acercarse a la universidad, pero tiene que esperar que lo convoquen para esta segunda dosis. No tiene que hacer ningún trámite. Bien, correcto. Más preguntas que siguen llegando, tratamos de, bueno, a ver, de amontonar, si se me permite el término, preguntas similares, porque la verdad que hay una cantidad importante. ¿Qué más, Rodolfo? Alguien que, bueno, también lo ha contestado la doctora en el sentido del criterio para la aplicación de la segunda dosis, dice, alguien que está preocupado porque con la primera dosis se respetó, dice, el turno de anotación y ahora vemos que están vacunando a gente que se vacunó después que yo. Bueno, lo que usted marcaba, el criterio, apuntar ahora a la población de riesgo. Exactamente, exactamente, como vos decís, Rodolfo. En la aplicación de la primera dosis de Sinopharm no se respetó, si se quiere, entre comillas, el criterio de priorización otorgado por el Ministerio porque estábamos a la espera de que ANMAT nos aprobara el uso en mayores de 60. Por eso ahora se va a invertir el orden de aplicación. Reitera eso, por favor. La inversión del turno de aplicación respecto a la primera dosis. Claro, cuando llega el primer cargamento de 7.000 dosis de Sinopharm, la ANMAT todavía no había aprobado su uso para mayores de 60 años. Entonces, en ese momento, si bien estábamos dando los primeros pasos en la campaña y nuestra prioridad absoluta eran los mayores de 60 años, ¿a quién se vacunó en ese momento? A los menores de 60 años con patología de riesgo y a los docentes. De hecho, yo no sé si se acuerdan, hubo muchas quejas en ese momento de los mayores de 60 años que decían, voy al vacunatorio y están vacunando a gente más chica. Bueno, en aquel momento tuvimos que salir a explicar, señor, señora, no está aprobada para ustedes. Bueno, ahora que ya están todas las aprobaciones establecidas, para la segunda dosis de Sinopharm se va a retomar el criterio que existió siempre. Primero, los trabajadores de la salud y los mayores de 60 años. Hay una pregunta aquí de Estela, dice, me vacuné hace 20 días, ¿me conviene esperar la segunda dosis o me doy la vacuna de la gripe? Depende, mirá, si fuera Estela, si Estela fuera mi mamá le diría esto, si te vacunaste con la Sinopharm, espera a que te llegue la segunda dosis de Sinopharm, ¿sí? Si te vacunaste con Sputnik o AstraZeneca, anda a vacunarte con la de la gripe porque probablemente haya un retraso todavía. Clarísimo. La pregunta para la doctora, dice, recibí la Sputnik hace 19 días, ¿puedo tomar un antibiótico para una infección en una muela? ¿Puedo tomar antibióticos? Pero lo que quiera, o sea, pasado las primeras 24, 48 horas donde esperamos algunos efectos adversos asociados a la vacuna, después vida normal. ¿Se acuerdan que en un momento decían que no podíamos tomar alcohol, chicos, con la Sputnik? Qué tremendo, muchos ahí dijeron... Bueno, ahí decidieron no vacunarse. El alcohol lo querían por adentro, no los más. Pueden tomar toda su medicación normalmente. Bien, ¿es muy apresurado preguntar cuándo se va a poder vacunar a, digamos, gente entre 40 y 50? No, no es apresurado, es interesante. O sea, hemos recibido un montón de consultas al respecto y nos hemos preguntado nosotros también en mesas de trabajo, dijimos, bueno, a ver, supongamos que terminamos de vacunar a todos los menores de 60 años con patología de riesgo. Nos va a quedar un gran universo que son aquellas personas comprendidas entre 18 y 60 años sin, por lo menos, alguna comordilidad clínica. ¿A quiénes vacunamos primero? ¿Qué hacemos? ¿Abrimos una vacunación masiva? Yo creo, entiendo por lo poco que he escuchado, que se van a diseñar universos priorizables por riesgo. Por riesgo y por exposición. Por ejemplo, choferes de colectivo, trabajadores de obras sanitarias, de los cementerios, de las cooperativas eléctricas, supermercadistas. Pensemos en los chicos de los supermercados, chicos que son chicos jóvenes, pero desde el principio de la pandemia están expuestos al contacto con miles de personas todos los días. O sea, entiendo que en un país pobre, que no tiene una gran producción de vacunas, los que hacemos salud pública tenemos la obligación de pensar en cómo se distribuye un recurso finito de manera equitativa. Y una de las maneras de distribuirlo equitativamente es con el criterio de riesgo epidemiológico. Entonces, es muy interesante esta pregunta, Claudio. Estamos trabajando en esto, la estamos debatiendo, la estamos trabajando y la están trabajando sobre todo los expertos a nivel del Ministerio de Salud de Provincia. Correcto. Hay otra pregunta que tiene que ver con esto. Supongo que será similar la respuesta. Buenos días. Muchas preguntas, pregunto si se va a vacunar o si se tiene pensado vacunar a personas con discapacidad. Es una pregunta muy interesante. Se ha generado en todos los niveles, nacional, provincial y municipal. Han llegado los pedidos correspondientes. Entonces, las personas con discapacidad y algunas personas también con padecimientos mentales suelen ser menores de 60 años. En muchos casos suelen tener agregado alguna comorbilidad clínica. Yo cuando he hablado con referentes discapaciales he dicho, si tenés dentro de tu universo gente que tiene alguna comorbilidad clínica, diabetes, hipertensión, obesidad, anotala como menor de 60 con patología de riesgo. Pero, de todas maneras, el universo discapacidad o padecimiento mental son universos que se están empezando a ver que por la polimedicación y una serie de cuestiones agregadas tendrían más riesgo de cursar una enfermedad de manera comórbida. Entonces, la respuesta es sí, es otro de los universos que sigue probablemente en el orden de priorización cuando entremos en los menores de 60. Sí, está y probablemente hasta se emita algo en los próximos días al respecto. A mis papás le dieron la vacuna rusa hace 8 días y está con mucho dolor de cabeza y de fiebre. El hisopado le dio negativo. ¿Puede ser esto vinculado con la vacuna, esta situación que está viviendo esta persona? No, fiebre 8 días después no. No, de hecho nosotros tenemos dentro de los protocolos, luego de 48 horas de producir la inoculación, si hay temperatura, la indicación es hisoparse para chequear que no se haya vacunado incubando un COVID, como ha sucedido en muchísimos casos, en este caso si ya está hisopado y es negativo, habría que ver con qué tipo de test se hisopó, si es un test rápido o es una PCR, tiene que consultar a su médico de cabecera, está cursando algún cuadro infeccioso de otra causa. Correcto, estoy anotado hace casi dos meses, dicen por acá, todavía no tengo el turno, están hablando de la segunda dosis, tengo más de 60, dicen por acá, y no tengo la primera tampoco todavía colocada, entre 60 y 70. Bueno, vieron que yo les decía que nos quedan 3.200 personas, a ver, tenemos 1.900, 19.600, perdón, esto me da, no, 2.400 personas, quedan mayores de 60 años que todavía no fueron llamadas, ¿sí? O sea que bueno, puede ser tranquilamente que esté dentro de ese universo, de todas maneras, cuando estadísticamente ya empieza a ser tan mayoritario el número de personas vacunadas, yo les sugiero siempre que se acerquen a un vacunatorio y que chequen que su inscripción está bien realizada. Bien, eso es importante, lo hemos constatado por algunos casos que por ahí uno está convencido de que está anotado y bien anotado, y por ahí hubo un error, digamos una solapa, algo, por lo cual se anotó en otra categoría, digamos, esto es importante lo que decís, ante la duda ir a un vacunatorio para verificar si uno está bien anotado. Totalmente, a mí me ha pasado con mamás y compañeras de trabajo que me han dicho, aparte para no molestarme, me lo han dicho ahora, che Martina, mamá tiene 80 y pico de años, no, no puede ser, pasame el DNI, y yo se lo pasaba a los chicos que están en el sistema, me decían Martina no está anotada, ¿sí? Se anotaba y rápidamente lo atargaban el turno y se vacunaba. Bien, creo que esta respuesta también va para el próximo comentario, el mensaje que tenemos por acá, digamos, hace tres meses que me anoté, no tengo noticias, soy diabética y tengo 59 años, bueno, que se dé una vueltita por algún vacunatorio para consultar, ¿no? Bueno, este universo, ojo, ¿se acuerdan que este universo, el de menores de 60 con comorbilidades, empezamos con fuerza cuando todavía la ANMAT no había aprobado la Sinopharm para mayores de 60, vacunamos aproximadamente 3.500 personas de un universo de 5.000 y después quedó, digamos, en stand-by transitoriamente porque volvimos a vacunar a los mayores de 60, ¿sí? O sea que perfectamente puede pasar que haya gente que pertenece a este grupo poblacional que no esté vacunada. De todas maneras, siempre está bueno rechequear la inscripción, ¿eh? Bien. No sé, Rodolfo, cuántos mensajes quedan, después te vamos a hacer alguna pregunta sobre la situación en general que vive Tandil, bueno, del tema de las camas, el tema de los casos. Vamos a cerrar con eso, Martina, pero no sé, insisto, por ahí nos quedan algunos mensajes afuera, pero tratamos de agruparlos por temática. Exactamente, hay muchos mensajes que algunos que se van reiterando. Mi hija tiene 12 años y tiene obesidad. ¿Se puede vacunar? No, no, no se puede vacunar la vacuna, todavía no hay ensayos clínicos en menores de 18 años. Recién algunos laboratorios están iniciando, iniciando el uso en menores de 18 años, pero por el momento no, ninguna vacuna es apta para menores de 18. Bien, bien. Docentes que aún no han sido llamados, dicen por acá, en mi caso tuve que rectificar los datos y pude hacerlo el día 16 de marzo. Sí, tenemos 200, es un tema, lo tenemos súper presente, tenemos 200 docentes inscriptas sin vacunar. Estamos haciendo, vieron que el vacunatorio de Ioma Suteba tiene cierta independencia en los criterios, o sea, o tiene cierta dependencia más estricta en realidad en los criterios, porque es un vacunatorio que se generó inicialmente solo para trabajar con docentes. Después, la campaña requirió que siguieran y siguieran vacunando a todos los grupos poblacionales. Pero bueno, están muy preocupados los responsables de estos vacunatorios. En el caso de Tandila hay 200 docentes sin vacunar. Se están haciendo las gestiones para la brevedad poder vacunarlas, ¿sí? 200 docentes inscriptas sin vacunar. Correcto. Tengo 75 años, del hospital de niños me rebotaron, dice por acá esta persona. No aclara, bueno, si había estado inscripto o no, digamos, esto también hay que tenerlo en cuenta, que la vacunación es previa a inscripción. Claro, sí, sí, digo, esto lo dijimos desde el principio, ¿no? Nadie no inscripto en vacunate PBA puede vacunarse, ¿sí? No hay vacunación sin registro. No pueden quedar vacunas sin registrar. Correcto. Bien, hasta acá muchos mensajes. Martina, en el final, como decíamos, queremos preguntarte como responsable, una de las responsables de la región octava, ¿cómo se está viendo Tandil? ¿Cómo se está viendo el caso de Tandil en cuanto a cantidad de casos, a la famosa curva y al tema camas, que es la preocupación mayor que hay en nuestra ciudad? Bueno, a ver, vamos con los casos primero y la famosa curva, que es tan difícil de analizar mientras sucede, ¿no? Digamos, las curvas son más fáciles de analizarlas siempre retrospectivamente, cuando uno está en bajada, ¿no? Es muy difícil cuando uno está en ascenso o en la meseta saber si lo que viene es la bajada. Sí, lo que podemos decir es que el ascenso vertiginoso de cuatro semanas atrás ya no es el mismo, por suerte, ¿sí? Esta primera estampida de principios de abril, que de verdad nos generó muchísimo temor, porque las proyecciones matemáticas hablaban de que si manteníamos esa dinámica, en este momento íbamos a estar con 5.000 activos, esa dinámica, por suerte, se detuvo rápidamente y continuamos. Varias semanas más, en un ascenso un poco más lento, hasta hoy, que todo hace pensar que si no estamos en una meseta, estamos en un ascenso muy, muy lento, muy a cuenta gotas. Digo, en términos de curva, parece que salimos de la zona roja, ¿sí? Ahora, lo que sucede después, porque vieron que siempre hay un delay entre el ascenso de casos vertiginosos que se producen en un momento y la repercusión que esto tiene en la ocupación de camas de terapia que sucede entre 10, 15 y 20 días después. Ya hace varios días que salimos de esa dinámica acelerada de suba de casos, pero no podemos respirar respecto de la ocupación de camas de terapia, ¿sí? Recién en el parte de ayer se vio un leve respiro de dos o tres camas desocupadas, pero tuvimos varios días de ocupación arriba del 95%. Quiero contarles que hoy está volviendo a Tandil la paciente que derivamos a Pinamar en muy buen estado general, pero digo, tuvimos que derivar pacientes a otro lugar, algo que en nuestra historia de vida pensar que el hospital de Pinamar, la terapia intensiva del hospital de Pinamar iba a salvar una tandilense, digo, esto sí que es romper paradigmas, no lo imaginábamos nunca jamás. Bueno, esta ocupación y esta atención de las camas de terapia nos ponen en una situación muy difícil. ¿Por qué? Porque la ocupación de camas de terapia en esta segunda ola fue pareja en todos lados. ¿Se acuerdan que en la primera ola, cuando se empezó a desagotar el AMBA, se empezó, digamos, a poner más caliente el interior? Bueno, eso no pasó ahora. Todas las terapias de todas las regiones de la provincia están ocupadas. Entonces, esto suma atención al hecho de que cuando tenés que derivar a alguien, de verdad es una búsqueda febril, fatigás los teléfonos viendo dónde podés derivar a esa persona, porque en el caso de esta persona hablábamos de una vecina de 45 años. Imagínense la tensión para de verdad encontrarle una cama a esta tandilense. Esta tensión continúa, les repito, con un pequeño respiro, hubo ayer de dos o tres camas, que esperemos que se sostenga, esperemos que se sostenga. De todas maneras, lo que tenemos que aprender es que estas no son señales para, ah, listo, terminó, salimos a la calle, dejamos de cuidarnos, los casos ya no suben más escandalosamente. No, no, más que nunca es momento de seguir, restringiendo al máximo la circulación, cuidándonos, evitando todo tipo de reuniones sociales si queremos que esta tendencia de meseta y ojalá de descenso, no lo sabemos todavía, suceda. Bien, Martina, te agradecemos mucho esta comunicación con la radio, con el canal del ECO, completísimo, y bueno, te vamos a volver a molestar en cualquier momento. Cuando quieran, chicos, siempre a disposición, que tengan una buena mañana. Adiós. Muchas gracias, muy amable. La doctora Martina Iparragui, redirectora asociada de la región sanitaria octava, bueno, que es la que se encuadra a Tandil, en la que se encuadra a Tandil, respondiendo un montón de preguntas de televidentes y oyentes y mucha, bueno, y el cierre este un poco conociendo el panorama, ¿no? Exactamente, aportando claridad, que es realmente muy importante, y bueno, hay que destacarlo, creo yo, por lo menos mi opinión personal, lo hace muy bien Martina en este sentido. Efectivamente, bueno, vamos a cerrar el bloque del desayuno, 9 de la mañana, 10 minutos, 7, 9, la actual temperatura.